En lo que va del año, el Departamento de Trabajo Social y Desarrollo Comunitario del DIF de Coatzacoalcos ha canalizado 15 casos de personas de diferentes municipios y estados que fueron abusadas sexual y laboralmente. Dentro de la trata de personas, recientemente se apoyó a tres campesinos del estado de Chiapas que fueron explotados laboralmente y privados de su libertad durante varios meses. Entre 15 y 25 años. La mayoría va a ser engaños. Así es, se las traen, por ejemplo, le ofrece trabajo. A la chica que trajeron aquí a Coatzacoalcos fue el que le ofrecieron trabajo. María del Carmen Chupablo, directora de esta área, mencionó el caso de una menor originaria de una comunidad náhuatl que fue vendida por sus padres a una familia desde los 8 años y después de varios intentos logró escapar para pedir el apoyo de las autoridades. Esa niña, hasta los 14 años, de los 14 años es que la vuelven a vender y la llevan hasta Baja California. En Baja California conoce a una persona que es de aquí de Coatzacoalcos y es la que se la trae para acá. Y es por eso que nosotros conocemos. Se embarazó y ya del hospital nos la refieren porque no tenía acta de nacimiento. Y ya fue que nosotros empezamos a investigar también. Destacó que el sector más vulnerable son las personas de las zonas rurales, mientras que a través de las redes sociales, las menores de edad. Esto lo dio a conocer en el marco del Día Mundial de la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio. Estamos implementando tanto desde la parte preventiva, pero también dándole seguimiento a los casos que aquí nos llegan. Imagen del Golfo. ¡Gracias!